El arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, levantó ampolla en la ciudad con su artículo semanal, donde cuestiona la relación de violencia y narcotráfico que deja como resultado el 97% de los asesinatos en Medellín. Además critica que se disfrace con eufemismos el problema de comercialización de drogas, al denominarlo microtráfico cuando en realidad es un gran negocio que supera los 2 billones de pesos al año y lo más grave es que involucra a un 85% de los jóvenes de las comunas. Asegura que este diagnóstico de nada sirve si toda la sociedad no toma conciencia y si los gobernantes no entienden que los planes de desarrollo deben ser integrales y pensados desde el ser humano. En 15 preguntas el arzobispo de Medellín concentró el trasfondo de lo que él considera la grave situación que se vive en la ciudad por cuenta de la violencia. El alto prelado sostiene que cada vez el valor de la vida es menor, pues por muy poco dinero se contrata a un asesino a sueldo. Cuestiona por qué no se ha eliminado el vínculo entre el narcotráfico y la violencia si el 97% de los asesinatos en la ciudad es resultado de estas dos. Y podemos, digo, no solamente vivir sino desarrollar la ciudad y al mismo tiempo tolerar una situación endémica de violencia. Lo más grave es que la violencia brota en las mismas familias y por lo tanto viene como desde el origen del corazón de la persona. Esto requiere no solamente una represión militar, sino que requiere una educación. El arzobispo de Medellín se pregunta por la circulación de armas de largo calibre y alcance por los que han denominado los corredores estratégicos de Medellín. Además, asegura que existe un problema muy grave por cuenta de la comercialización de drogas a través del conocido microtráfico, que en realidad es un negocio estructural. No podemos usar eufemismos. Cuando decimos microtráfico pensamos que es algo muy pequeño, muy insignificante, y no, eso tiene proporciones. Y más que el dinero que está detrás del negocio, a mí me duele la situación de tantos jóvenes involucrados en la droga, sobre todo como consumidores. El máximo jerarca de la Iglesia Católica Antioqueña advierte que para combatir estos males que se han enconado en la sociedad medellinense, se necesita más que un solo gobernante y soluciones simplistas. Asegura que urgen estrategias integrales que combatan el desempleo, el hambre y la pobreza, que son en últimas las reales causas de un conflicto que deja como consecuencia violencia y desesperanza.